Esta idea surge de dos emprendedoras que han visto un nicho de mercado ampliando la formación de los emprendedores y mejorando su capacidad empresarial. Tienen un gran bagaje técnico y académico. Aprenden inglés, informática, técnicas de venta, aprenden un montón de información, de conocimientos técnicos, pero también al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que tienen un déficit en la relación consigo mismos y con los demás. Todo lo que tiene que ver con comunicación, el tiempo, la planificación, las emociones. Lo que queremos es dotar a los empresarios y emprendedores de herramientas que favorezcan el éxito empresarial. Todo aquello que no se aprende ni en escuelas de negocios ni en la universidad. Queremos que aprendan a comunicarse, que aprendan a gestionar su tiempo, a gestionar el estrés, de manera que puedan tener empresas más rentables y ellos estén mejor. La nueva empresa, que se inaugura mañana, organiza talleres especializados los martes y los jueves en el edificio Microsur, en la calle Santa Teresa, en Las Lagunas, desde el consistorio se ha puesto en valor la idea de estas emprendedoras. En Mijas nace una nueva oportunidad, muy interesante y muy válida y muy necesaria y evidentemente esperemos que esto que nace hoy, mañana en la inauguración, tenga todo el crecimiento, tenga todo el futuro y sobre todo la aceptación a raíz de la necesidad que existe en este momento para que el tejido empresarial migenio cada vez vaya a más. Gracias.